Esta vez la tengo desde pequeñita Parió Y entonces ese loco es el hijo de ella Y ya está ligada Se llama Duddy ¿Quieres mirar la cámara, Duddy? ¿Eh, Duddy? Say hi Jeje Vi hola a la cámara No tengas miedo Ven Esta ahí, jeje Duddy se llama la niña Bueno, primero que todo yo, o sea, hablando Luis Pardo Lazo, tengo dos vlogs Lunes de Postrevolución y Boring Home Utopics, que es el fotoblog Yo era escritor aquí en Cuba, tengo cuatro libros publicados de narrativa en Cuba hasta el año 2007 Y bueno, después tuvo un problema muy serio de censura en el cual se me dijo que ya no iba a publicar nunca más en Cuba Ni iba a ser invitado a jurado, ni podía presentar libros de ningún autor cubano O sea, de alguna manera como que era un paria literario En un principio a mí la internet llegó tarde a mí Y verdaderamente no me interesaba como vehículo de expresión Desconocía las potencialidades O desconfiaba de ella o me parecían un poco banales De forma tal que ya cuando había muchos amigos míos con vlogs En el 2008 es que yo comienzo a publicar columnas de opinión crítica literaria En el vlog de otro amigo que se llama Jorge Alberto Aguiar Díaz Y el vlog se llama Fogonero Mergente Y él estaba residiendo en España y bueno, me embulló a realizar esas columnas todos los lunes Y por eso se llamaban Lunes de Postrevolución Jugando también con el suplemento cultural del periódico Revolución de los años 60 Que se llamó Lunes de Revolución Porque Revolución se llamaba el periódico Ahora es un poco Postrevolución porque estamos en un post algo Y bueno, por la cosa digital también Solamente a finales del 2008 Esas columnas van a parar a mi propio vlog Que entonces se llama así, Lunes de Postrevolución Y solamente en marzo del 2009 Fíjate tú que tarde Después de conocer a muchos vlogueros Haber tenido el problema de censura en la Feria del Libro de La Habana del 2009 Después de todo eso Es que comienza Boring On Utopics Como un vehículo de devolver la visión o la visualidad perdida de esta ciudad Sobre todo de esta ciudad porque es donde yo vivo Bueno, pues a los ojos de los cubanos que de alguna manera no podían disfrutarla en tiempo real como yo Normalmente la idea es, bueno, estamos aquí en una isla Estamos clavados, estamos aislados Ayúdennos Bueno, no, aquí es invertir la lógica Es como decir, sí, estamos aquí pero tenemos un gran privilegio Somos testigos, podemos dar testimonio Y ese testimonio, bueno, puede ser para uno mismo Mi literatura, mi columna, mi expresión Pero puede ser también un testimonio para el otro Y entonces, por eso me gustó mucho la idea de Boring On Utopics O sea, ¿qué pasa si yo, que todavía tengo ojos Que todavía tengo lucidez, que todavía tengo una cámara Le devuelvo al exilio cubano Por supuesto, a Cuba también Pero casi nadie desde Cuba accede a ese blog Por las limitaciones, porque estuvo bloqueado durante casi un año ¿Qué pasa si yo le comienzo a devolver la visualidad de esta ciudad? Tratando de romper los estereotipos Los estereotipos turísticos, los clichés propagandísticos Los estereotipos de la miseria La Habana miserable, tercer mundo La Habana tugurizada Que no deja de ser real ¿Pero qué pasa si yo trato de contar pequeñas historias? Y, ¿qué más todavía? ¿Qué pasa si yo me pongo al servicio del público? Completamente gratis ¿Qué pasa si yo comienzo a pedir que me pidan ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieres ver de La Habana? ¿Todavía quieres ver algo de La Habana? O ya La Habana no existe para ti La casa donde naciste ¿Qué fue de ella? La iglesia donde te casaste Una esquina famosa como 70 y 19 Perfiles del malecón Perfiles de los antiguos clubs Como La Concha, El Náutico Y por ahí para allá Casi 40 cartas, ¿no? Que he ido haciendo Y otras tantas que tengo retrasadas Y que no he cumplido, ¿no? Porque como que también te lleva de la mano y corriendo Y bueno, pues es muy lindo eso Porque las personas quedan muy agradecidas Y el blog deja de ser un poco el blog de Orlando Luis Pardo Lazo Para ser un blog del blog de todos De suerte cuando yo me ausento un poco O cuando he tenido algunas dificultades O cuando se bloqueó la página Como que los comentaristas un poco denotan su desasosiego O sea, se dan cuenta de que es frágil De que un día Orlando Luis Pardo Lazo puede Que no pueda seguir haciendo boring holy topics Y es como que lo perdimos entre todos Y es muy solidario en ese sentido De hecho, algunos de los lectores del blog Me ayudan a publicar las fotos Cuando no he podido hacerlo yo Es más fácil a veces desde Cuba Enviar un correo electrónico Con las fotos adjuntas Y que ellos entonces Abran la página Administren, suban la foto Las coloquen, le pongan un título Y eso a veces lo han hecho Algunos lectores de boring holy topics O sea, con una confianza absoluta En ellos que no conozco Son amigos digitales Y tienen la palabra del blog Pudieran dinamitarlo, pudieran borrarlo Pudieran convertirlo en un blog de spam Y no lo hacen O sea, hay algo ahí del corazón Que tiene mucho que ver con una cubanía secreta Con una cubanía oculta Con una cubanía imaginaria Con una cubanía que no cabe en el manual Ni en la constitución de Cuba Es algo hermoso, lindo No, muchas, muchas A veces me he convertido en un fotorreportero Digamos, cuando el concierto de Juanes Famoso en septiembre Bueno, el año antes pasado Como que yo era ahí un fotorreportero A ras de público Moviéndome por todo aquello Y esa misma noche Logré ir a un hotel Y subir 35 fotos del concierto O sea, ninguna agencia de prensa hace eso O sea, como que eso no tiene sentido Y menos todavía de gratis O sea, como que era Con todos los debates que había habido Con toda la polémica Que si vale la pena Que si no Que si lo van a manipular Bueno, ahí estaba yo a ras de pueblo Narrando con los píxeles No con mi palabra Aunque también después yo escribí una columna Para mi otro blog Lunes de Polrevolución Cuando, digamos, la muerte del comandante Almeida Bueno, pues yo fui a la plaza de la revolución Hacía como, qué sé yo Y es 20 años que yo no iba ahí A una función solemne y fui Y fui, hice la procesión Y entré Y era como que Hago cosas que no me interesa hacer Porque como que hay una responsabilidad Sobre mí De cubrir determinados espacios Lo mismo con Bueno, con otro tipo de eventos A veces con alguna de las marchas De las Amas de Blanco Una de ellas la cubrí A veces he salido de provincia Y esas fotos así Que cuando tienen ese valor De la contingencia De lo informativo Siempre provoca un gran revuelo Lo más reciente Fue cuando la pequeña Paseo De la comunidad independiente LGBT Que ocurrió el 28 de junio pasado A lo largo del Prado de La Habana Como que estuve ahí Una pequeñita congregación de gente Bajo mucha presión De policías de civil y eso Pero bueno, se pudo hacer Y el primer fotoreportaje Que se sube Como 15 fotos Bueno, pues los subí yo Y es como que Esa expectativa También es como una confianza Es como que si Orlando puede Seguramente va a hacer fotos Y va a cubrirla Y por lo tanto No son fotos exactamente Artísticas o autoriales Aunque muchas veces Para mí tienen un valor O sea, como que Desde que la hago Sino Fotos Que tratan de Tener un valor Para el futuro Antropológico también Es como decir El ojo que vio El ojo lo más Te repito La palabra lúcido posible En el sentido incluso De luz El ojo Que trató de iluminar Una realidad Que cuando se lee en texto Sea por la prensa oficial O por la prensa opositora Cuando se lee Un comentario Pues muchas veces Esa realidad Tamizada a través del texto Pierde Ese primer nivel De inmediatez Que la foto Todavía lo conserva O sea Cuando yo te doy la foto Tú eres el autor del texto Tú puedes sacar La conclusión Si había muchas O pocas personas Si las caras De esas personas Parecen sinceras O parecen un poco manipuladoras Si había o no Movimiento policial O sea Tus ojos Van a ser los que van a narrar Y yo solamente Te doy la materia prima Tan Bueno Tan hermosa Como pueda serlo Meย Tema 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 Tema